Música Bien padre Raza, lo jugamos mucho y no nos pagan, así que está padre Uy Rizal, dame dinero Que sea en el juego, que sea en el juego Ah güey, que feo, que feo culo el que mandó el perverde O sea, que feo culo de vieja mandaste Chichipanocha toda fea, y elana todo Guacas, guacala, guakis Guakis con tu porno ¿Quién güey? Venlo, el de los últimos que mandaron el perverde más 18 Ni me digas güey, que me va a ganar ganas de ir a ver la pinche porquería esa A ver Yo quiero verlo, yo quiero ver un culo feo güey Ah pa' te escoges, escoges, escoges Quiero ver un culo feo y todos, y todos reclutan ahorita dentro de la parte Verga güey Voy a andar viéndose El perverde más 18, no mal No lo veo Ah, está todo floreado güey Está más abajo Sí güey Está como si el capón no hubiera pasado por ahí Cálmate, 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 ganque, cálmate Tengo huevo chagleto Cálmate Verga, ¿dónde estamos güey? Oye, otra vez me vamos a... Un dulcecito, dulcecito Crampa en la puerta A ver, ¿dónde están las ventanas aquí güey? Con todos los espacios abiertos Ajá, gracias Que hay que hacer gata que no sabía, eh Faltan 10 segundos Dispositivo de la operada, fragilidad la puesta Faltan 5 segundos Cabrón Te vi, te vi, te vi, te vi, carrito Destruí mi propio dispositivo güey, qué pena ¿Tienes cámaras? No, pero ya le tronaron rápido Ok, está en arriba Y va Y va a ser aquí Exhalo un pata de cámaras ¿Quién anda arriba o el vid? Yo ando poniendo Refuerzos Abriendo escudo antibalas No las encontraron, ¿verdad? No, güey, no, no, no No, mandaron dos carritos, ya los tengo Pues llevo por chaleco, vamos, no hay nadie No, ese chaleco llevo por el mío también Está en el techo, en el techo Sí, güey, está muy malo Está muy malo, güey, qué pendejo ¿Dónde te moriste? ¿En el techo blanco? ¿En el techo blanco? Acaban de poner un carrito por aquí, güey Pendejo Oh, hay otro, güey, está en el segundo piso Verga, qué pendejo Se va bajando por donde está una escalera cuadrada Al frente del dial Capone, ahí hay uno arriba en el techo, güey Sí, lo sé, lo sé, lo sé Con tu magua es que hay uno en el segundo piso, güey Va bajando, va bajando allá, güey Ahí va, va bajando, güey Ahí va bajando, ahí bajo Buena, güey Qué buen campeón lo está aventando Hay otro que se queda en el segundo piso, güey Ten cuidado, Gorila, ten cuidado Ahí va bajando Gorila va bajando, va bajando, va bajando del techo donde mataron al piner, güey Va bajando, va bajando Y va a bajar en el centro, va a bajar en el centro Oh, no Está arriba, justo arriba de ti, Gorila Sí, güey Y ya subió la puta cámara Está en el primer piso Merga, pinche charqueria de sangre ¿Quieres que sea la carne de cañón, Gorila? No, no, no No, no es necesario, güey Muerto otro, güey Está arriba, uno justo arriba de la bomba de agua Y otro no, pegándole con algo Arriba, tonto, no, ahí está pegando ¡Pérrga, me llegaron! ¿De dónde? Arriba ¡Ah, la madre! ¿De dónde está ese güey? ¡Ah! No, madre, ese güey encontró un pinche spot bien campero Sí, está ahí, güey, en el primer piso ¡Sé, mamá! Campeó al campeador ¿Al campeador número uno? Queda un enemigo Bueno, bueno, güey, bueno, bueno, bueno ¡Ay, defuse down! ¡Se mamón! ¡Se mamón! No, no ha entrado, no ha entrado Aguas, tonto, no puse el delta en la cabeza Sí, güey, sí, güey Atra de ti, tonto ¡Ahí está el güey, eh! Voy por él ¡Verga, el gorila, güey! ¡Mames, güey! Eh, capón, uno que deja que traigardear Y mamá al palo, a huevo Oh, pendejo, Dios mío ¿Qué traes, puñado? ¡Pendejo, me fue bien! Me fue bien ¿Estás viendo? El pack de Pono, man Increíble cantidad de pornografía en sus computadoras No, y la mía ya no cabe El mío ya no cabe Imagínate, no pierdes todo Ya, lo que quiero regalar, güey Lo que yo no quiero que me regalen El gigas, locos ¿Qué pedo? Es del last one, raza Del last one Ah, no, ya, todavía nos va a quedar tiempo para otra partida Así es Exactitud Mis estimados GTAeros Se tendrán que esperar un poquito más Pues nos dejan hasta casa de la vil, verga No mames, nos dejan en otra pinche cuadra, güey El segundo piso, eh Ahora culo, verga, güey Sí, güey, abajo Agua, es con el de las trampitas, ¿eh? El de las trampas, tío Más abajo, Turquín Más abajo, sí Más abajo, güey 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 Brinca, 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 brinca No pude, güey Verga Es del aire, güey, ¿eh? Basta, perro, güey Vayan a esa posición y desactivenla Eh, güey, me caí, ¿qué pedo? ¿Qué? Me quedan en un puto hoyo, güey No, la cantarilla, güey Como una vil rata Típico ¿Por allá van a entrar? Tú van a entrar por arriba, ¿no? Tú van a entrar por arriba, ¿no? Tú van a entrar de una vez Eh Pinche muñeco gordo, güey Dilata, güey Chinga tu madre, güey Güey, yo te jodí, compadre Puta madre, güey Típico negativo, güey Ah, güey Sí, güey Está abajo Este... ¿Y luego? Pues aquí con ustedes, güey Ustedes, verga Vamos aquí a la izquierda, güey Espérate Yo tengo las bombitas Piches bombitas, güey Ah, está buena, güey Eso piso más abajo Tú, tú, vente, vente, vente Ah, güey, güey, güey La talla es de electricidad, güey, güey Ok Tengo carrito, traigo carrito ¿Tiro? Sí, güey Sí, güey Tira uno, tira uno Muerta, 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 muerta Oh, fuck Oh, güey Qué pedo, güey Por atrás, güey En la bóveda, güey ¿Qué es la neta, güey? Que me le puse el... Ah, chingas a todo Güey, destruyó el equipo de nosotros, güey ¿Qué pedo? ¿No están protegiendo? Sí, güey Sí, güey, pero también muy en lo loco No, nada No, no, es que está Una pinche suerte No, no, los vatos están en la bóveda, güey El que mato están en la bóveda Es el que les había dicho, ¿no? La verga, güey ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Este... ¿Puede ahí? Si vas a ese cuartito de ahí con tú A ese de ahí Ahí hay un güey que metió Te reclútalos No, por ahí, por ahí Y quedarías uno a uno Quedaría uno a uno Tranquilo, abajo, abajo, abajo Ahí, ahí, a la derecha Por esa puerta, por eso Tranquilo, por eso Ah, mira, está al fondo No, güey, no, miro ¿Puede está, güey? Ahí metido está ¿No puede metido, güey? A tu izquierda, güey A tu izquierda A tu otra izquierda, tonto No, no está, no está No, güey, no me espanten, güey A la izquierda, ahí a la izquierda Ahí, güey Agarra el defuser, güey No, para allá, a la escalera, no, güey Anda abajo A tu derecha Ahí está, ahí está A tu derecha Tranquilo, tranquilo Aguas, aguas, aguas Pícale al elevador, güey, para que te suba ¿Meta? Pícale, pícale Ahí, güey, pendejo, güey, no va, güey ¡Qué culero, güey! Tiene el stun Tiene el stun Buena Tiene el stun Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar Quedan 10 segundos Sal, 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 güey Sal, 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 recono Quedan 15 segundos ¡Mátalo, métalo, 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 apéstalo! Merga mis acosi Por que vas a necesitar Me voy como pendejo a puñarle, güey Te la mamaste, carnal, la neta, güey Tú debo con la mentalidad del bebé ¡Piche gorila! ¿Qué pedo con tu Con tu conexión, culera, güey No es mi conexión, güey, es el puto juego de marido, güey. ¿Cómo más, güey? Ahí está, güey. Trata de unirte. Ah, tonto, si hubiera jalado ese levor, tuviera salvado la vida, carnal. La meta lo hubiera hecho, ya le caías encima de una plancha de plancha. Y se acabó, güey. No mames, sí, me la mamé, güey. ¡Qué taches! Yes. Aseguren la zona y protejan las bombas. Ok. Es que esta madre las pongan nomás de pura. Raza, pongan el chat de modo suscriptor tantito para que dejen de spammear el pinche GTA. Ya dije, sí, vamos a jugar, pero espérense. ¡La pared está reforzada! ¡Ándenle, cabrones! ¡Suscríbete al mod only, güey! 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 Quedan 10 segundos. 5 segundos. Yo creo que tal vez van a entrar por aquí arriba. Sí, chance, güey. Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Trampa en la puerta. Dejados de la zona de explosión. Instalando inhibidor Puerta reforzada Ok, aquí viene uno Uno pasa arriba Soy yo, el que está arriba soy yo Tuve una bomba, defiéndanla Tuve una bomba, ¿en serio? Muerto uno ¿Qué pedo con esta mierda? Te espero No sé dónde me dispara ¿De afuera? Sí, sí, de afuera me está disparando el puto Ay, en serio, güey Verga, güey, lo que ¿Está arriba? No, sí, arriba Galera Ay, Dios santo, güey Buena A ti con hizo daño de a madre Están las cámaras, ¿no? Me mató, güey, en la ventana Vamos, vamos a entrar a B, güey O A creo era, ¿no? Bueno, Delta ¿Me retornaron? Oh, acá, güey, acá Mira, ya te lo marqué, güey ¿Dónde? Está en la escalera principal Ah, ok, güey, a lo mejor baja por ahí, güey Vamos a esperar aquí ¿Se está moviendo o ahí sigue? No, 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 el vato se fue para atrás Ok, güey ¿Cómo no? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan de a madre? Vale, yo lo escuché bien, poquito A ver, vamos a ponernos este Pa, pa, para, pa, pa Yo traigo el del martillo, güey Ok, va Yo, yo, contrátenme, contrátenme, por favor Para tumbar puertas Rosa Llamero, ¿se va a abrir el teléfono para loscriptores? Por cierto ¡Oskirisue! Guerra de billetes, sub-time Saludos, saludos, mi estimado carnalazo Gracias, gracias a Rosa que te suscribes Un gran apoyo Gracias a ustedes, mis hijos Dejaron de comer pasto Y ahora comen Lechuga Comen cilantro ahora La lechuga está muy caliente Con cilantrito Tacos de cilantro Con totops Ah, güey Saludos, Jared Sánchez, gracias a suscríbete, negro Bienvenido Debe usar el tron para localizar ¿Y ahora? Ay, otra vez aquí arriba ¿Cómo salimos de aquí? Hay una puerta, busquen, busquen Atención, el dron ha localizado alguna bomba Exactamente Bueno Ya me jodieron Qué vamos a hacer 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 Nasa, acomodas, carrito Se ve casi me la meta Finche carrasco, ándele Puto No hay pedo, pero ya sabemos que pedo Saludos a combos de Greg, gracias por 17 meses, negro, suscrito Besito Creo que nos vamos al otro lado del edificio, ¿no? Por arriba Verga, güey, vea otra vez, pinche cliché un loco Listo ¿Dónde, dónde? ¿Acá dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Acá dónde, güey? ¿Dónde están, güey, compadre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Huelgue! ¡Ah! ¡Me cargas en la puta pistola, güey! ¡Me cargas en la puta pistola, güey! ¡Livergame! ¿Y ahora? ¡No mames, güey! ¡Ni peto, güey! Están ahí escondidos entre los carros El bastardo de Esteban, ¿qué dicen? Blancas, a la madre, las tiene por... ¡No chingues! Tiene un vergo con nada, o sea, ya imagino toda la lista ¡Ay, lo veo! ¡Pajero! ¡Pónganse a trabajar, hijos de puta! No me suscribo, pero llevo el siguiente... ¡Muchas gracias, carnalito! ¡Saludos! ¡La verga! ¡Ya me han vuelto en el combate! ¡Su puta madre! ¡No pasa nada, tonto! ¡Si podías, güey! ¡No mames! ¡Mira, me torcieron al pinche espino dorsal, güey! ¡Valeo pene, señores! ¡Ni modos! ¡Pues bueno, muchachos! ¡Es hora de cambiar de juego! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos al pinche, gente! ¡Vámonos al GTA! ¡Vámonos al GTA! ¡Vámonos al GTA! ¡Bueno,rado! ¡Vámonos al GTA! ¡Vámonos al GTA! ¡Vámonos al GTA!